¿Qué problema tiene? ¿Con menos infinito? ¿Qué pasa con menos infinito? No, vamos a ver Por ejemplo, esta Es que me da igual a que sea O sea, puedo hacerlo más infinito y menos infinito Entonces, a ver si tu profesora hace esto que yo voy a hacer ahora Este es más infinito, no tiene problema, ¿qué no? ¿Cuánto da? Más infinito Ahora, en menos infinito, a lo mejor tu profesora hace lo que explican en el libro Que es cambiar signo de x O sea, tú haces el límite cuando x tiende a más infinito De menos x al cubo Más uno Partido cinco por menos x ¿Puede ser esto o no? ¿O hace otra cosa más rara? ¿Qué es lo que me da mentalmente? Vale, pues si tú no sabes mentalmente Haz esto Ok No todo el mundo puede ser ingeniero Y ahora, ¿esto qué tiene? A más infinito Para saber signo Hay que dividir el signo de dentro entre el signo de esto Entonces, apúntate ahí Yo cogería un folio y apuntaría dudas Pues... Duda uno ¿Qué hago cuando tengo x tiende a menos infinito? Pues sustituyo x por menos x Y hago el límite cuando x tiende a más infinito Eso es lo que yo hago Yo lo pondría en bonito Y luego me lo pondría en... En grande Bueno, ¿qué más? Luego cuando, por ejemplo, tiene... ¡Gracias!